Desde la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, hemos avanzado mucho frente a todos los temas relacionados con nuestra comunidad raizal. Hay una política pública, 38 acciones afirmativas y, por supuesto, es de esas comunidades étnicas que son importantes para nuestra ciudad. Sin duda alguna hay un avance importante en acciones afirmativas por parte de la administración distrital. Hoy Bogotá es una ciudad raizal. Hoy los raizales se les consulta y se les reconoce en Bogotá para construir planes, programas y acciones. Por fin estamos viendo un progreso, por fin estamos viendo que nos están reconociendo y que nos están respetando como un pueblo, como una comunidad. ¡Gracias!